Bueno, definitivamente ha sido un torneo difícil, un torneo duro, sobre todo porque lo jugamos en paralelo de la forma como lo jugamos y donde tuvimos un desgaste importante el día sábado, ganando el torneo de apertura y sabiendo que en tan pocos días teníamos que jugar esa posibilidad de clasificar o pasar a Copa Sudamericana en condición de visita, en altura, más de 2.500 metros de altura, en fin. Es parte de esto el tener que seguir mejorando, seguir perfeccionando este proceso de un club que ha estado quebrado en crisis durante más de 20 años y que lo hemos podido recuperar de la forma como lo hemos recuperado y que hoy ganamos títulos a nivel local y ahora, bueno, está el pendiente de comenzar a conseguir cosas importantes a nivel internacional. Un torneo que se empieza bien, ¿no, Ian? Y seguro no se pensaba terminarlo como está ahora, pero ¿qué le faltó a un torneo? Es que no se pensaba, es parte de esto. El hecho de que hayas empezado ganando el primer partido no te daba ya una clasificación, te daba una posibilidad y en Copa Libertadores el mínimo error se paga caro. Así que eso evidentemente lo tenemos que mejorar, que perfeccionar, que pulir, porque este es un equipo que está en esa etapa de, según el proceso, de seguir creciendo y teníamos que primero consolidarnos en el torneo local, ya lo hemos hecho, lo venimos haciendo y bueno, ahora tenemos ese pendiente de torneo internacional. Así que esto no es que hoy se acabó todo, no. No, vamos a buscar nuevamente estar en Copa Libertadores y seguramente en la siguiente participación tendremos que mejorar lo hecho en esta, ¿no? ¿Ese día de partidos pasó factura de alguna manera, apertura Libertadores? Bueno, está claro de que a todos les pasa factura, ¿no? A todos. Más aún cuando peleas dos torneos en paralelo. Entonces nos ha tocado ya salir primeros en el torneo local, en el torneo de apertura. Lo hemos ganado como lo hemos ganado, creo que ya es evidente el tener que hacer cuatro goles con diez hombres, en fin, ese desgaste. Y lamentablemente que no nos programen la liga, lamentablemente digo porque nos tenían que haber programado día viernes, nos programan día sábado, entonces tenemos un día menos de descanso. En fin, así que hay situaciones que todo suma. Ahorita no nos vamos a poner ya a entrar en más detalles porque evidentemente suena excusa y lo que menos queremos es poner excusas, el EU nos ganó, nos ganó bien. Hay evidentemente jugadores de una categoría importante a nivel internacional y bueno, eso es a lo que nosotros tenemos que seguir explorando y seguir buscando y seguir mejorando porque esto no termina como digo acá, o termina hoy. Esto es de seguir, ser persistentes con el tema de seguir buscando mejora. Somos la institución más grande del país y tenemos una responsabilidad también a nivel internacional que demostrar que somos el más grande. ¿Qué es lo que pasó con el profesor Bustos? Tenemos información que... Sí, lamentable lo de los hinchas en el estadio, con cánticos xenófobos, homofóbicos, contra él, contra nosotros los peruanos. A mí me sorprende la reacción del hincha peruano en una situación esta adversa con los mismos peruanos. A mí realmente me sorprende y me sigue dejando claro que tenemos muchas cosas por mejorar en general como peruanos, como país. Porque el hecho de que vayamos a jugar un partido internacional y que te insulten como te han insultado y que nosotros salgamos a defender nuestra posición, a defendernos básicamente, escuchar opiniones contrarias realmente sorprende. Así que hay que también ser consecuentes con lo que nosotros queremos o necesitamos como peruanos. Defendamos lo nuestro, peleemos por nosotros, por lo nuestro. Así que sacamos un comunicado de manera inmediata y ya automáticamente el EDU también pide las disculpas. Entonces ahí está la respuesta de lo que justamente estoy diciendo. Defendamos lo nuestro, aprendamos a defender lo nuestro. ¿Vendamos la respuesta para la clausura ya? Ahorita no es momento de hablar de eso. Listo, gracias.